¿Qué es Jorge Iglesias? ¿Cómo lo dibujamos? Y pues nada, yo llevo en este negocio ya casi 15 años haciendo caricaturas, así en vivo, lo he hecho varias veces en algunas ferias del libro y me dedico a esto, dibujo todo el tiempo, toda mi vida he dibujado y es lo que más me gusta hacer. Yo he trabajado para revistas y periódicos en Colombia, las más famosas han sido Credencial, Crombus, Cambio y Choc y Periódicos El Espectador. Y se han hecho algunos trabajos para fuera del país, algunos periódicos en Nueva York y otros en Miami y en Orlando. Sí, hago algunos talleres en la Javeriana de Photoshop y tengo otras clases en algunos sitios donde enseño dibujo anatómico y dibujo básico.